¡Suscríbete al canal! Que recuerden va a saltar con el dorsal número 10, con el dorsal número 10 del Sevilla. Diego Armando Maradona, esa es la alineación del Sevilla mientras Diego salta en este momento al terreno de fuego en medio de una nube de fotógrafos. Después repasaremos esa alineación porque lógicamente la noticia en imagen está ahí, ahí lo ven. Diego en el campo, Diego como jugador, Diego de nuevo vestido de corto. La alineación del Sevilla con ese dorsal número 10, Diego Armando Maradona, le van a acompañar. Un tú en la portería, Martagón, Banco Prieto, del campo Marcos, Rafa Paz, Nacho Conte, Tebor Zucker y el otro argentino, el otro Diego, Diego Simeone. También salta el Bayern de Múnich a este cuidadísimo césped. Del Sánchez Pijuan, un Bayern de Múnich. Entrenado por Eric Ribeck, un Bayern de Múnich que ahí es nada, marcha líder invicto de la Bundesliga, de la Liga Alemana. El colorido en las gradas, la Peña Viris. En el fondo del estadio, mil y un papeles. Supongo que empece que recordándote aquella final tan emotiva, aquella final en Argentina, el espectáculo, el colorido y las miradas en esta ocasión centradas en Maradona. El partido de hoy solamente servirá para ver cómo está Diego anímicamente, futbolísticamente pienso que andará bien. Y bueno, esperemos que él se encuentre cómodo y que la gente disfrute. La alineación del Bayern de Múnich en la portería, Uman, con Sternkopf, Reinhard, Krenzer, Helmerton, Waters, Skub, Lavadía, con el 10, Lothar, Mateus, que ha vuelto al fútbol alemán. Y con el 11, un partido que va a arbitrar el señor López Nieto del Colegio Andaluz. Arbitrado en las bandas por los señores Giraldez Carrasco y Codina Skobar. Diego Armando Maradona con el brazalete de capitán de este renovado Sevilla Club de Fútbol. Y junto a nuestro compañero Manu Sánchez, el hombre que también está viviendo de un modo muy especial el retorno de Maradona. Maradona, el hombre que también es campeón del mundo, el entrenador, el que va a sufrir desde el banquillo lo bueno y lo malo que haga Diego en el campo. No es otro que Carlos Salvador Bilardo. Así es Nacho, posiblemente el entrenador, el hombre que más ilusión ha puesto para tener a Diego Armando Maradona en el Sevilla. Por fin la ilusión hecha realidad. Maradona con el número 10 en el Sánchez Pizjuán y preparado ya para empezar el partido, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver, comienza a jugar, yo creo que se va a poder recuperar, le va a faltar fútbol, pero lo va a ir tomando a medida que van sucediéndose los partidos. Va a ir jugando, bueno, ya todos saben, ¿no? Que le falta fútbol. Carlos, ¿qué le has dicho a Maradona antes de saltar al terreno de juego? Nada. No hace falta decirle nada, ¿no? No. Se conocen muy bien ustedes. Él trabaja como todos los jugadores. Se trabaja durante todo el tiempo, toda la semana, todavía no tuvo tiempo de trabajar con nosotros. Pero después trabaja como todos, no hace falta decirle nada, hoy. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Suerte también para el técnico argentino, la suerte que va a necesitar en esta difícil liga española. El estadio, como ven, presenta algo más de media entrada, cerca ya de los tres cuartos. Sigue llegando todavía público al Sánchez Pizjuán, precioso el ambiente. Solamente en ambos fondos, la tribuna frente a la presidencia, eso sí, con poco público. Y no faltan, desde luego, tampoco los mensajes. Pues, con gracia, al equipo rival, al Betis Balompié, que al final también se metió por medio en la operación Diego Maradona. Diego con el dorsal número 10. Kempes. Diego lleva 18 meses sin jugar al fútbol, pero es un jugador con la suficiente clase como para dar destellos, que yo creo que a estas alturas es lo más que se le puede pedir a Diego. Destellos, que arrope al equipo, que aporte espectáculo más que constancia. Bueno, yo creo que Diego llega en un momento muy especial, para el Sevilla y para él. Porque al Sevilla lo puede mandar y hablar dentro de la cancha. Lo que haga él después con la pelota, eso no lo sabe ni él, porque hace cualquier cosa inimaginable para él mismo. La fotografía de Rigor Diego, que mandará un saludo al palco, un saludo a su mujer, un saludo a Claudia, las dos nenas vestidas también de blanco con el 10 a la espalda, Rafa Paz, Nacho Conte, son algunos de los compañeros que guardarán este vídeo de Antena 3 para enseñárselo después a sus hijos. Ellos estuvieron en la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol. Todo listo, ahora sí preparado, una auténtica nube de fotógrafos. Hay 250 compañeros gráficos acreditados, una nube que se va directa a la portería donde va a atacar Diego Maradona, donde va a atacar el Sevilla Club de Fútbol, quieren captar, no quieren perderse. Ese primer gol, ese primer destello, ese primer taconazo del astro argentino al que ven con el brazalete de capitán en su brazo izquierdo. Los compañeros de la prensa gráfica que van poco a poco desalojando ya el terreno de juego, así lo pide el colegiado, el señor López Nieto, también el delegado de campo. 9 y 7 minutos de la noche. En directo, Estadio Sánchez y Juan de Sevilla, el día esperado para el fútbol. Cuando la clase se funde con el negocio, el fútbol español lógicamente agradecido por este debut con el Sevilla. De Diego Armando Maradona, ahí ven a las nenas, las niñas animando a su padre, vestidas con camiseta y pantalón blanco. Y Diego Kempes, que con el movimiento característico suyo de cabeza de cuello, intenta concentrarse, intenta aislarse. Bueno, ahora ha empezado la verdad, ahora es a ver cómo responde Diego. Lo ha dicho Mario Alberto Kempes, ahora empezó la verdad, comenzó el partido. El balón ya en movimiento, primeros segundos de juego. Balón para el Bayern Múnich, atrás Diego Armando Maradona, de momento en la línea de medios del Bayern de Múnich. Dorsal número 10, el que siempre llevó también con el Sevilla en la espalda. El césped en perfectas condiciones. Diego que presiona ahora, habrá que ver el estado físico de Diego Armando Maradona y mil y una conjeturas. Sobre el tiempo, que Diego podrá aguantar en el césped. Primer minuto de juego, lógicamente, Sevilla 0, Bayern de Múnich 0. Moviendo el balón los alemanes. Marchan invictos en la Bundesliga, 8 partidos, 8 victorias. Querían, tenían mucha ilusión, en especial Lotas Mateus, en presentarse en este estadio. Para este auténtico acontecimiento, juega ya Bayern de Múnich. No va a llegar a ese balón. Es el saque de banda, el primer saque de banda del partido para el Sevilla Club de Fútbol. Balón para Diego Simeone. Abre a la izquierda. Para Vango. Diego Armando Maradona, el primer balón que toca el Pelusa. El apoyo en corto con Nacho Conte. Simeone. Marcos. Diego Maradona con la izquierda. Abre para Rafa Paz. Ojo que no hay fuera de juego. Está solo estado Súker. ¡Al palo! Increíble, sí. Increíble, Mario Alberto Kempes. ¿Cómo pudo fallar? Súker creo que además deslistado por el posible fuera de juego, dudó. Yo creo que dudó. Y la duda le mandó el balón al palo. Sí, eso es cosa que eso no tiene que ser aprovechón delantero hasta que no escuche el pita. La primera ocasión del partido para este Sevilla. De Diego Armando Maradona. El troata Davor Súker. Va a recuperar Diego. Prova de tacón. Arabando. Conte. Los Soler ya desde la grada. Y ahora Simeone. Rafa Paz. Al corte Sternhoff. La cara de Claudia. La mujer de Diego. En auténtica tensión. Ojos de alegría. Y ojos emocionados los de Claudia. Marcos. El saque de banda para el Sevilla Club de Fútbol. Hemos visto ya a Diego Kempes tocarla dos, tres veces. Se ha dejado constancia de que además hoy quiere gustarse. De hecho la ha tocado de tacón. Bueno, sí. Diego te puede sorprendir con cualquier jugada. Ahora de entrada está haciendo cosas que parecen normales para un jugador. Bueno, la característica de él que después de 18 meses sin jugar la hace con mucha facilidad. Simeone, Rafa Paz. Simeone. El balón para Diego Maradona. Aparece con Simeone, con el otro argentino. Va a llegar Simeone. Llegó antes al corte Sternhoff. El patadón arriba para Rafa Paz. Se quitó el balón de encima como pudo Martagón. Al final, balón para Vango. Simeone busca la apertura por la izquierda. Nacho Conte no lo vieron. Buscó de nuevo a Diego Armando Maradona. El balón de Diego arriba. De nuevo al corte. El lateral derecho del Bayern de Múnich. Sternhoff. Y de momento todos los balones del Sevilla están pasando por Diego Maradona. Solamente hay ojos. Para el astro argentino. Se equivocó ahora en el envío Simeone. Reaccionó rápido. El jugador sevillista porque peleaba por la bola ese hombre. Skoll. Aunque estaba protegida la cobertura del Sevilla. Rafa Paz, carril derecho. Arriba Nacho Conte. La patada ahora de Boutes. Sobre Conte. La falta que marcó López Nieto. Es la primera del partido. Diego Maradona. Simeone. Abre buscando banda. Sucquer. El balón para Vango. El ex-Obetense jugando ciertamente adelantado. Un Sevilla muy ofensivo el que ha planteado hoy. Carlos Salvador Bilardo. Las ganas de dar espectáculo. De ir. Animando a una afición sevillana. Que ya empieza a dar palmas. Que empieza a volcarse con su equipo. Este es el ambiente que se está viviendo en el Estadio Sánchez. Tijuana de Sevilla. Las palmas de la grada. Diego Maradona viendo para Damos Sucquer. El coata con la izquierda busca la pared con Vango. Al final el balón rebotó. Sucquer estuvo acertado López Nieto. Al saque de Batas Tenko. López Nieto. López Mateus que de momento no ha tocado el balón. Arriba Scholl. Deja jugar ahora sí Mateus. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Abierto a Amebe. De nuevo aún más. Setón. ¡No, no, no! ¡No, no! Balón para el delantero. Centro para la abadía. Que pelea ha recuperado Scholl. Atrás oxigenando a Bouters. Abre para el lateral derecho. Esténko. Viene el quiebro sin tocar el balón de Scholl. Ha protegido Vango. Al final el saque de fuerza. Balón para Anjue. Primeros segundos. Primeros minutos de partido. Jugados en el Sánchez Pijuán. 5.43 de la primera mitad. Antena 3 Televisión en directo. En el retorno al fútbol de Diego Armando Maradona. La primera ocasión clara del partido. Para el Sevilla Davor Zucker. Dudó. Pensando que le iban a quitar el fuera de juego. No lo marcó López Nieto porque no existía. Y el balón al palo. No saltó Mateus sin Nacho Conte. Balón para el cierre alemán. Para un laftón. La subida de Reinhardt tiene metros. Prefiere buscar apoyo en banda. Abajo. Y la falta de Marcos. Sobre el jugador alemán. Que empece el Bayern de Múnich. Es un equipo que no va a dar ningún tipo de concesión. Contaba a Ruiz una anécdota. En el partido de su homenaje. Con el Ayas jugó también el Bayern de Múnich. Pensaban los holandeses que iban a dejarles tocar. Que iban a dejar dar espectáculo. Al final del partido hay Aster o Bayern de Múnich. Ocho. Creo que es un detalle y una anécdota lo suficientemente significativa. Para saber que estos alemanes que marchan líderes de la Bundesliga. No van a dar ningún tipo de concesión. Bueno, esta gente sí. Ellos vienen a jugar un partido amistoso. Pero no quieren perder. Quizás a Diego no lo marque muy encima y lo dejen jugar un poco. Pero al resto de los jugadores sí que lo apretará. Claro, la gente ha venido a ver a Diego. Y a Diego hay que dejarlo jugar. Y el Bayern Múnich lo va a dejar jugar. Lo que pasa es que, bueno, le dejará jugar hasta cierto momento. Le dejará jugar en el centro de la cancha. Exacto. Cuando pasa la mitad de la cancha y lo van a escoger. La risa de nuestro campeón del mundo. Mario Alberto Pérez. El hombre que hace 3-4 días anunciaba su adiós definitivo al fútbol. ¿Lo dejas? Sí, de momento lo dejo, mano. ¿De momento? No, es decir, lo dejo en el sentido de que no me vestiré más de cortos. Pero bueno, me gustaría seguir metido en la cancha, en el verde. Evidentemente, si la gente del Valencia es inteligente, aprovechará los conocimientos y la experiencia de Kempes para ponerle a trabajar con la cantera. Es todo un campeón del mundo que guarda todavía en la retina sus goles en la final del Mundial de Argentina. Diego Armando Maradona corriendo ahora por el círculo central. Ahí le ven, Rafa Paz. Se apoya en Marcos. Rafa Paz. Los alemanes que han subido líneas ahora en la presión. Bien, el autopase de Diego Simeone. Balón arriba para Zucker. Va a llegar el croata. Pero no pudo evitar el saque de banda. Era difícil el control con la pierna izquierda. El saque de banda para Bayern Múnich. Ha subido también a presionar el Sevilla. La falta sobre Bango. La falta de Krenzer. Había robado bien Bango. Quiso dejar, quiso aplicar la ley de la ventaja López Nieto. Pero al final Bango perdió la verticalidad. Ahí lo ven. Y marcó la falta Diego Armando Maradona. Ya ha colocado el balón. Se pide silencio. En las gradas de Sánchez Pijuán. Un silencio de respeto porque la va a tocar Maradona con la izquierda. El balón al punto de Berazzi. Sacó la defensa. Claudia que aprieta los dientes en el palco. Las nenas que se lo están pasando en grande. El balón abierto para el lateral derecho. Para Stenhoff. Viene el apoyo con el punta. Pero estuvo atento Rafa Paz que cambió de banda. El saque de banda para Bayern Múnich. El saque de banda a Scoop. No se entendió Scoop con su compañero. Pero amablemente le devolvieron de nuevo la banda. El Bayern Múnich que apenas se ha acercado todavía a la portería. Don Zue que no ha pisado área. Roba Rafa Paz. Juega para Maradona. La pared con Rafa Paz. El recorte se ha hecho daño a la rodilla. El golpe absolutamente involuntario. Una zona muy peligrosa a Mario. Bueno, ese es un golpe normal. Pero no sé, le puedo haber... Sí. La rodilla siempre es de las articulaciones más delicadas. Más delicadas en un fútbolista. Porque bueno, por una tontería de esto. A lo mejor son dos o tres meses que te quedas parado. Hombre, esperemos que no. El gesto de dolor en cualquier caso de Rafa Paz. El internacional sevillano. Y sevillista que se reincorpora. Tiene problemas en el apoyo con la pierna derecha. Pero creo que Rafa Paz va a poder continuar. El colegiado López Nieto. Que manda ahora retirarse a Domingo Pérez. Al masajista del Sevilla. El Valle de Múnich. Que cortesmente devuelve el balón a los andaluces. Juega ya Marcos. Martagón, Marcos. Va a venir a buscar el balón Nacho Conte. Más abierto todavía Diego Simeone. El argentino que tiene problemas con la recepción. El balón a saque de banda para Valle de Múnich. Empezó con alegría el cuadro sevillano. Ahora los alemanes han ido subiendo líneas. Se están apoderando poquito a poquito del centro del campo. A punto de limpiarle ese balón Nacho Conte al alemán. Juega López Mateus. Ahora a la derecha para Stenkov. Metió bien la cabeza Martagón. Intentaba sorprender. Desde muy lejos aún sube. Es Kup. Pero estaba bien colocado el portero sevillista. Paradona. Zucker. Paradona. Paradona que le pide ahora la falta al colegiado. Entendió que había tocado el alemán el balón con la mano. No lo entendió así. López Nieto juega ya a Bayern Múnich. 12 minutos los que se cumplen ahora de juego. De la primera mitad, Sevilla 0. Bayern Múnich 0. En directo. La nueva antena 3 Televisión. Con ojo el remate puede marcar fuera. El excelente remate de ese hombre de Skup. El balón rebotado en un zué. No pudo llegar Skoll. Y el balón se marchó desviado. Qué miedo, qué peligro el que llevan los alemanes. Y vos te has fijado que... ...cuando encaran portería. En tres pases se metieron en la portería. Ahí tienen la repetición. La parada de un zué. Y en el rechace Skup no estuvo atento. El balón le vino a él en vez de ir a buscar el balón. Y se marchó fuera. El saque de puerta. Balón arriba del zúker para Maradona. Voltearon a Maradona involuntariamente. Cayó el argentino. Ya se levantó. Ha evitado el saque de puerta Nacho Conte. El balón de Bango. La dejada con el pecho para Maradona. Bien el Bayern Múnich. Bien Mateus. Qué clase la del alemán. Por la derecha y hueco para Stenkov. No le vio Mateus. Sí ahora Bouters. Se equivocó en la pared Stenkov. Recupera a Zúker. Rafa Paz deja pasar con inteligencia para Maradona. Zúker. Intentaba repetir la jugada. Zúker. Ya intentó la falta del campo. Se salvó Scoop. Pero al final le mandaron al suelo. Habla Claudio con las nenas. El palco absolutamente repleto. También el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Don Ángel María Villar. Lótar Mateus al saque de la falta. Grita Bilardo desde el banquillo. Al corte del campo el balonazo arriba para Zúker. No tiene apoyo. Va a controlar Rafa Paz. Maradona. Tres para cuatro. El balón de Diego. El pase perfecto para Zúker. En el punto de penalti Rafa Paz no va a llegar. El balón buscaba el punto de penalti pero estaba bien colocado el defensa. Evitando que Rafa Paz pudiera llegar al pase. El Bayern de Múnich ya la contra. Joda la abadía. Sigue gritando. Sigue ordenando desde el banquillo. Carlos Salvador Villardo a sus hombres. La falta ahora de Martagón. Protesta Martagón al colegiado. Pero el gesto de López Nieto que va a sacar tarjeta Martagón. Ahí está la cartulina amarilla. La primera del partido para Martagón. Cartulina amarilla por protestar. Para el marcador del Sevilla hizo falta. Después se fue a charlar con el árbitro. Y no lo ha dudado ni un momento López Nieto. En mostrarle la primera cartulina amarilla del partido. Minuto 15. De la primera mitad. Ojo al saque de la falta que la puede pegar Mateus. Puede haber también jugada el Pizarra. Es una situación peligrosa. Hasta seis jugadores forman la barrera del Sevilla. Tom le pega muy bien. El balón arriba. Un juego. Gol, gol, gol. Gol de López Mateus. El gol de Olapton. Lo había anunciado que en Pestón la pega muy bien. Desde ahí. El balón dibujó perfectamente la rosca. La parábola. Claudia. La niña que intenta animar a la madre. Porque el primero para el Bayern de Múnich. Minuto 16 de juego de la primera mitad. Voló un zué. Ahí lo ven. Llegó a tocar el balón. Con la mano derecha. Pero no pudo evitar el gol. El golazo de Olapton. Al lanzamiento de la falta. Sevilla 0. Bayern Múnich 1. Con la bola. Diego Armando Maradona. El balón al punto de penalti. Va a saltar Vango. Estuvo atenta ahora la defensa alemana. Comentábamos que el Bayern Múnich nunca juega amistosos. Y ahí está el reflejo claro de que este equipo está funcionando en la Bundesliga. Se deshacen gritos Carlos Salvador Vilador del banquillo. Pero lo cierto es que el Bayern Múnich acaba de ahogar en la fiesta del Sevilla en estos primeros 16 minutos. Tampoco había creado excesivo peligro. Salvo aquí ya parado un zué. Y el posterior remate avanza. Pero el lanzamiento de la falta ha sido mortal. Grita Bilardo. Pide Bilardo una y otra vez que salgan. Que presionen arriba. Que no se encierren. Con tranquilidad Reinhardt. Y el intento de recorte de Bouters. Peleaba Maradona arriba ahora solo. El Sevilla que se ha ido autoencerrando. Abre el balón a la izquierda para que entre Reinhardt. Tapa Rafa Paz. En esta posición de disparo va a llegar un zué sin problemas. El balón largo de un zué arriba para Maradona. Vuelve a estar solo. Estaba Sucre fuera de juego. Se suma ahora bien arriba Nacho Conte. El balón al hueco de Maradona Conte. El recorte de Conte. Solo Sucre en el segundo palo. Puede llegar Maradona. La prueba perdón Diego. La parada de Auman. La dibujó Diego con la izquierda. Continúa el peligro Sucre. El recorte del balón a banda. Ahora para el Sevilla. El primer detalle de auténtica clase de Diego. Tenía metro. Llegó a pararla. Levantó la cabeza. La tocó como a él le gusta. Buscando el palo izquierdo del portero. Ahí ven la jugada petida. Diego que levanta la cabeza. La toca con el interior. De su pie izquierdo van a marcar. Falta ahora peligrosa. Por derribo. A Maradona prácticamente sobre la cal. Del área grande de la portería de Auman Kempes. Ahí sí Diego es mortal. Aunque ha volado perfectamente el portero alemán. Bueno lo que pasa es que le salió muy al medio. Que si la tira un poco abajo y un poquito espinada quizá entra esa pelota. Diego de ahí de esta posición de tiro libre ha hecho muchos goles al primer palo. A ver si la emboca ahora. A ver si la emboca Diego. La puede pegar con la izquierda. El balón al travesaño. Claudia ahora sí está feliz. El balón al travesaño de Diego. Mamma mía que remate el del argentino. Se continúa el peligro córner. La ovación cerrada ahora del público. El espectáculo empieza a llegar ya de la bota izquierda de Diego Maradona. Saquen corto del córner. No hay tregua en estos primeros 20 minutos de partido. Que maestro Diego Maradona lo cantaba Kempe. Se lo anticipaba a todos ustedes. La podía pegar arriba. Y el balón se estrelló en el travesaño. Maradona que recupera ahora. Que vuelve atrás a buscar posiciones más defensivas. La repetición de la jugada. Que inteligencia. Y que clase. Porque no solo querer ponerla ahí sino saber ponerla. Si se ve que el arquero sabía que le pegaba siempre el primer palo. Y se puso el primer palo y se la cambió. Pero en el Napoli hizo varios goles ahí en el primer palo. Se ve que el arquero este lo conocía de ahí. Al saque de banda Simeone. Recuerden el marcador. Desde el minuto 16 de la primera mitad estamos ahora en el 21. El gol de Olafton sigue valiendo para el Bayern de Múnich. Carlos Salvador Bilardo. Anotando. No tiene pizarra magnética pero tiene un bolígrafo que funciona a la perfección. Le ha escrito algo Bilardo. Le ha escrito algo Bilardo. Al jugadores. Era una indicación. Era un rótulo el de Bilardo que rápidamente ha escrito con bolígrafo. Desconozco a Manu Sánchez junto a posición de banquillo. Si sabemos exactamente qué es lo que ha escrito Bilardo. No nos dio tiempo la imagen a leerlo. Pues no sabemos si tiene acciones con una compañía aérea española que se llama Iberia. Efectivamente. ¿Qué puede ser que empezó una clave? Pony Iberia está confirmado. ¿Qué puede ser? No tengo ni idea. Ni idea. Hombre, publicidad no va a hacer Carlos Salvador Bilardo con el partido como está, ¿no? Lo que es cierto, Nacho, es que no se está tomando a broma el partido Carlos Salvador Bilardo. Y tan solo un detalle. Cuando estaban enfocando las cámaras su rostro. Ha pedido a un cuidador del Sevilla que le tape. No quiere... No quiere... No quiere cámaras, exactamente. Eso es lo que estaba intentando explicar. Que un cuidador del Sevilla ha sido solicitado para tapar el rostro de Carlos Salvador Bilardo. Nervioso que Bilardo para pedir que no quiera cámaras delante. Escriba Iberia. Es una oportunidad sin duda única para los directores de marketing de la compañía española para buscar una publicidad ciertamente buena. Nacho Conte, banda izquierda. El recorte de Conte. Presionan los alemanes. Bilardo que está nervioso en el banquillo. Se está jugando mucho como ese hombre. Y es que este partido a través de la señal que produce desde el Estadio Sánchez Pijuan Antena 3 Televisión. Se está siguiendo en todo el mundo. Son más de 50 cadenas de televisión las que han reclamado la señal. Un partido que se está siguiendo en Italia, en Alemania, en Francia, en Argentina con auténtica pasión. En toda Sudamérica. También en países infinitamente más alejados como Japón. Lo cierto es que todos los sevillanos, todos los que tienen alguna responsabilidad en el club, estaban muy nerviosos ya desde primera jornada de la tarde. Han intentado capear el temporal de prensa, de aficionados como buenamente han podido. Pero el Sevilla está absolutamente desbordado con la vuelta de Maradona. Buena la pared de Diego. No llegó Conte. Recupera. El partido de Zucker con la izquierda sin dejarla caer. La parada de Aumann. En dos tiempos Zucker que ha intentado sorprender desde muy lejos. La volea con la izquierda del croata. Pero estaba atento el portero alemán. Juega el Bayern de Múnich. Pedía el balón Mateus, no le vieron. Juega para Boutes. Abre a la izquierda la incorporación de Reinhardt. El balón arriba, la cabeza buena de Pared de la abadía. Deja jugarlo pendiente. Balón recuperado por Martagón. Diego Maradona se ha dormido Diego. Recuperó bien por detrás en lateral alemán Sterkopf. Maradona pretendía ahora el desmarque de Zucker. Zucker la pedía abierta. Diego se la mandó cerrada. Y al final llegó la defensa alemana. El portero alemán Aumann que tiene problemas en ese hombro izquierdo tras la parada de Zucker. Está siendo atendido junto al palo derecho de su portería. Ha robado bien ahora del campo. Simeone. Conte. Diego en el círculo central. Más abierto Rafa Paz. No metió el pie. Ahora Maradona se lleva el balón en la abadía. La falta clara sobre el delantero centro alemán. Que recupera posiciones ya en el área. La falta clara de su marcador. De Prieto. Que le pide disculpas. Sacan rápido los alemanes. Le indica a López Nieto que el balón estaba en movimiento y que hay que detenerlo para que el lanzamiento de la falta sea efectivo. Una falta ahora mucho más alejada que la que le costó el gol al Sevilla. Pero coloca la barrera. Un 2-E. Tres hombres en la barrera. Van a intentar ahora el disparo. El disparo directo. Van a repetir López Nieto. Ahora sí que se lance. Reclaman los alemanes que no está colocado Simeone. Y va a haber tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla y lo ven para Mateus. Eso no lo entiendo. La culpa no es de Mateus. La culpa la tiene el número 6 del Sevilla. Que no está colocado donde debe estar. Claro, es clave. Pero siempre la tarjeta amarilla recibe que no quiere patear. Tiene razón Mateus. Tiene razón Mateus que vuelve ahora al lanzamiento de la falta. La falta peligrosa se efectúe. El disparo a puertas rebotó en la barrera. El Sevilla la contra Diego Maradona. El balón con la izquierda abierto para que la busque Vango. El balón para el Sevilla. En el centro del campo buscamos más protagonistas. El preparador físico que en los últimos 5 meses ha tratado de poner en forma a Diego Armando Maradona. Javier, ¿cómo se encuentra realmente Maradona? Bueno, está en un proceso de adaptación al trabajo. Yo creo que en estos momentos lo que más necesita él es todo esto de lo que sea la alta competencia. Muchos partidos de práctica. Y ir acentuando todas las cualidades físicas que todavía no tiene en su nivel normal. Es que no haber jugado en 18 meses es demasiado, ¿no? Y mirá, yo creo que para cualquier persona estar casi 2 años parado es mucho. Pero yo creo que él con el orgullo personal y las ganas que tiene de jugar acá en Sevilla lo va a compensar. Diego ha sufrido mucho en estos últimos 5 meses. Sí, realmente fue muy duro. Fue muy duro para nosotros también. Todo el tema de incentivar su parte anímica. Hacerle entender que las posibilidades de volver al fútbol eran muy ciertas. Pero con ayuda de su señora, de su padre, de sus hijas, pudo llegar a este momento que es increíble para todos nosotros. ¿Cuándo encontraremos a un Diego al 100%? Yo calculo que para ver a un Diego en el estado físico ideal necesita por lo menos 3 meses más. Muchísimas gracias. Nacho, adelante. Las palabras del preparador físico, del hombre que ha ido cuidando en estos 18 meses a Diego Maradona. Que ha ultimado con urgencia la puesta a punto de ese hombre que ven en pantalla. Trabajo duro todavía al que le queda. Pero de momento en estos primeros 28 minutos de partido, Diego ha mostrado buenas maneras, ha presionado arriba y todavía le aguanta evidentemente el fuelle. Bueno, claro. Es que recién empieza él a entrenar. Yo creo que Diego puede suplir la falta de entrenamiento con la habilidad que tiene. Una picardilla de Diego puede ganar un partido. Por eso te digo que si el entrenador de él ha dicho 3 meses, sí, estará bien. Pero yo creo que Diego con un mes más y con bastante fútbol encima, yo creo que se recupera enseguida. La falta sobre el Sevilla, Maradona que coloca ahora la barrera, también lo hace un zube desde detrás. La falta que marcó López Nieto está muy alejada, pero pueden pegar la portería a los alemanes. La jugada ensayada, un jugador que pasa por encima, no ha valido para nada. Mateus que buscaba el palo abajo, se estiró un zube, el balón a córner. Llevaba intención el disparo del aleman, estaba bien colocado. El balón que votó antes de llegarle a un zube, pero respondió a la perfección. El portero sevillista ve la repetición de la falta, ha salvado perfectamente la barrera y cómo llega un zube junto al palo ya en directo. Maradona el Sevilla a la contra, no lleva a nadie por delante, Zucker va a correr solo, le va a ganar por la velocidad lateral alemán. El recorte de Zucker, este hombre tiene clase, Maradona. Conte, el autopase de Conte. Tiene que buscar el centro. Está Maradona en el segundo palo a la corta, a Bango. Más abierto Simeone. La pega Simeone, rebotó en un defensa córner. El Sevilla que lo intenta arriba, aprovechando la velocidad de Zucker y de Nacho Conte por la izquierda. Se han olvidado prácticamente del carril derecho por donde puede penetrar y bien Rafa Paz. El hombre que saca ahora en corto el córner para Maradona. El toque de balón de Diego, el balón rebotado por los alemanes. Mateus abre a la izquierda buscando la subida de Boutes. Boutes. El primer pase arriba ahora, el balón de Scholl llegó a tocar la unzue córner. En tres pases los alemanes se plantan solos, aprovechando perfectamente el desmarque de Scholl y de la badía arriba. Y necesitan pocos pases, Kempes, para llegar a la portería a unzue le cuesta muchísimo más al Sevilla. Bueno, claro, el Sevilla está jugando ahora para Diego. Lo que pasa es que los alemanes se conocen de memoria, llevan muchísimo tiempo jugando juntos. La Bundesliga ya ha empezado, ellos van primero, van con mucha confianza. Y claro, ahora ya es cuestión de seguirle mando pequeñece. El balón de unzue. El remate a la limón entre el delantero y el defensa. Ha quedado dañado el defensa. Es Prieto, el que está tumbado sobre el césped después de intentar cabecear el balón. Golpeó involuntariamente con la cabeza del contrario. Y Prieto que ha quedado ligeramente conmocionado. El jugador sevillista que intenta recuperarse. El saque de banda va a corresponder a los alemanes, aunque se lo devolverán al Sevilla. Porque unzue ha tirado el balón a banda. Así se lo está explicando a los alemanes que él tiró el balón fuera de banda para que atendiesen a Prieto. Diego Maradona, el hombre más adelantado ahora del Sevilla. Pisa pisando campo alemán. Y Prieto ahí lo ven. Aunque consangren la camiseta. Llevan labio partido también. Pero ha quedado conmocionado, Mario. Son duros los alemanes. Son bravos cuando van arriba. La repetición de la jugada. Vean el encontronazo. Realmente es que han chocado cuatro. Y el que peor parte ha llevado Prieto si son duros. Son durísimos los alemanes. Es que ellos entrenan mucho en pesas. Ellos trabajan mucho en pesas. Y claro, cuando van al choque, chocan con fuerza. La masa muscular que se gana en el gimnasio, después se nota en el choque. Sí, exactamente. Lo que pasa es que... Ojo al balón para Nacho Conte. Está solo Nacho. El recorte de Conte. Gol. Fuera. El efecto óptico hizo que cantásemos el gol. Porque era perfecto el toque de balón de Conte. Buscando la escuadra arriba. El balón tocó red. Pero la que está colocada detrás de la portería. Y tiene la repetición. El recorte de Conte. Deja clavado al defensa alemán. Levanta la cabeza lo justo. La pega con el interior de la derecha. Y vean cómo llevaba. Intención el disparo de Conte. Perfecta la jugada del punta sevillano. Que a punto ha estado de conseguir el empate para su equipo. Treinta y dos minutos los que llevamos ya después de la primera mitad. La falta ahora de nuevo a favor del Bayern de Múnich. Me parece que le damos la revancha. La tarjeta amarilla para Prieto efectivamente. Que ha ido a buscar al centro del campo. A Scholl. Y Prieto que ha dejado marcado ya al alemán. Vemos la repetición de la falta. Entrada terrible sin balón. Es un partido amistoso. Pero esa jugada es para que ese hombre que está en pantalla. Se vaya a ganar. Se lo piense tranquilamente en la ducha y reflexiones. Son partidos que esto no puede ir a lesionar a cualquier persona. Aparte que vienen estos alemanes. Vienen a hacer. A sacrificarse. Sacrificarse porque vienen a jugar un partido. Y a hacer los kilómetros que se hacen. Y después salen de acá lesionados. Claro. Es una tontería. Dio la impresión. Como comentabas. Que iba el intento de justicia por medio. Bilardo. Bilardo que ya lo han visto. En cuanto que ve una cámara enseña el cartel. Tiene gracia. Tiene gracia Manu Sánchez. Tiene gracia el técnico sevillano. Tiene bastante gracia porque le acabamos de preguntar que quería decir con lo de Iberi. Y nos ha dicho que no quería decir nada. Que simplemente pues ha escrito esa firma. O esa compañera española. Pero que le enfoquen que no hay problema. Bueno pues le pondremos en contacto con el departamento comercial de la casa. Para que pase por taquilla. A lo mejor quiere un billete gratis para Buenos Aires o algo así. Bueno. Grita Bilardo. La verdad Nacho es que Carlos Salvador Bilardo no para de dar instrucciones. Está bastante concentrado en el desarrollo del partido. Pues le da tiempo a mucho Bilardo. No para de dar instrucciones. Y además escribe. Le cunde el tiempo. El balón a banda para el Bayern Múnich. Nos vamos acercando ya al final de la primera mitad todavía. Minuto 35 de juego. 10 para llegar al descanso. Sigue valiendo el gol de Olaf Tom. Minuto 16. El golazo terrible de Tom. En la primera mitad. A la contra el Sevilla. Rafa Paz. Lleva solo arriba el apoyo de Nacho Conte. En el segundo palo no acompaña nadie. Se equivocó el defensa. A punto estuvo de rebañar la Conte. Se equivocó el defensa alemán dejándola pasar. Gracias a que estaba atento. Auman. El portero del Bayern de Múnich que una vez más tuvo que salvar los muebles. Porque a punto estuvo de llegar con la punta de los tacos. Conte deja jugarlo pendiente. No ha marcado falta. De nuevo el Sevilla a la contra. Davor Zucker. Maradona por delante. Simeone que busca la pared con su tocayo y compatriota Diego. La falta de Martagón. Deja jugar. Se va bien. Lo intentaba al menos Su. El balón abierto a banda para Zucker. Diego pisando área. Maradona pisando área. Se llevó a las defensas. Se llevó a las defensas. Le marcan falta ahora. Falta en ataque a Bango por empujón sobre el defensa. Creo que Bango ni siquiera vio el defensa. Me dio la impresión que estaba a dos metros por detrás del defensa. Vamos a ver la repetición de la jugada Maradona pisa. Ahora ya se lleva a dos jugadores. Busca el punterazo para el desmarque. Y vean como se cae el defensa perdiendo el equilibrio. All side. Puede cobrar all side. Eso sí. Quizá marcado fuera de juego porque evidentemente la falta no podía asistir. Buscamos más protagonistas. Junto a nuestro compañero José Luis Cara. Sí, Nacho. Aquí tenemos a Marcos. Es jugador del Barça. Y compañero en el FC Barcelona con Diego Armando Maradona. Marcos, ¿cómo has visto al pibe? Bueno, se le nota un poco falta de partidos, ¿no? Pero desde luego la clase y los tres pases de gol que ha dado, eso no se pierde, ¿no? Y yo creo que Diego en cuanto que esté un poco mejor en forma física, pues el Sevilla desde luego va a ganar muchísimo con él. ¿Tú crees que va a dar algún título aquí al Sevilla? Bueno, es muy difícil, ¿no? El ganar títulos. Lo que está claro ahora es que se trata de que Diego se recupere y, bueno, pues que salga de todo esto que ha pasado y de todo lo que ha sufrido, ¿no? Yo creo que con esto para él es un gran alivio y, bueno, lo que te digo es que la clase que tiene y el jugador que es, eso no se pierde nunca. Ojo, ojo al campo, ojo al terreno de juego. Ojo al terreno de juego porque ha habido una expulsión en el terreno de juego. Expulsado la abadía. López Nieto creo que no está acorde con lo que se le está pidiendo la dobleta cartulina amarilla para la abadía. El colegiado que no lo ha dudado ni un momento ante las protestas del jugador alemán le ha mandado a la ducha. Ahora, para que vean lo que hablamos siempre de los criterios arbitrales. La entrada de Prieto puede mandar al jugador al hospital esa amarilla. Si el árbitro entiende que le pierden el respeto, le echa la ducha. Dice un hombre que entiende mucho de fútbol, Michael Robinson, que eso lo hacen los árbitros porque a ellos no les dan las patadas. Bueno, lo que pasa es que el árbitro a veces hay que... Depende de cómo lo agarré en ese momento porque si a lo mejor el árbitro se cree que ha hecho la falta y le habla al árbitro pero de buenas maneras, el árbitro se equivoca a veces, la mayoría. Pero fíjense en el detalle que ha sido el propio Maradona el que ha ido a hablar con el árbitro a decirle que tranquilidad, que no había que sacar las cosas de Kizio Davor, Zucker, Pisaria, no tiene ángulo de remate. El pase de la muerte al punto de penalti. Estaban bien colocados ahora, replegados los alemanes que buscan ya la contrabajo, van a papar. Nacho Conte por la izquierda, Albaona al segundo palo, córner. Bien Lothar Mateus, ayudando ahora en tareas defensivas, no pudo entrar al remate. Marcos, el saque de esquina para el Sevilla. Marcos y Martagón que se habían sumado ahora al ataque. Del equipo andaluz, a la corta de nuevo Maradona. Balón al punto de penalti. Ha sacado de cabeza a Elmer. El balonazo fuera. De Zucker que lo están intentando una y otra vez. De momento con poca fortuna. La expulsión del jugador alemán, minuto 37 de juego. De la primera parte, mientras estábamos charlando con Marcos. Uno de los que fueron compañeros de Maradona en la etapa del Fútbol Club Barcelona. Prieto. El Bayern Múnich, recuerden, se ha quedado ya con 10 jugadores. López Nieto que no admite ningún tipo de comentario. Rafa Paz arriba y fuera del juego. Banderola amarilla del juego de línea. Creo que fuera del juego, además, absolutamente claro. Al menos de dos jugadores, estaba Vango. Estaba también Nacho Conte. Por detrás de la defensa alemana entramos ya en los últimos cinco minutos de partido. Antena 3, Televisión en directo. Estadio Sánchez Pijuán. El deporte espectáculo en la nueva antena. Tres, un tué de cabeza arriba. El balón abierto al círculo central para Simeone. Busca el apoyo con Marcos Simeone. Rafa Paz. Marcos. Balonazo arriba, abierto bien para Nacho Conte. Cortaron los alemanes. Salva Stenkov. La entrada de Conte, no la de Vango. Maradona. Estaba cantado que iba a llegar Mateus. Bouters. Levanta la cabeza, no encuentra ningún compañero. Han presionado bien ahora los civilistas. Y marca una falta más que recurrosa López Nieto. Falta sobre ese hombre que se levanta ahora Skoll. Creo, Mario, que pelearon los dos hombres. Veíamos la estadística de las faltas. Pelearon los dos hombres y uno fue al suelo. Bueno, lo que pasa es que está la enfermedad numérica ahora. El equipo alemán. No digan más. Y tiene que darle una ayuda. No digan más, Mario. El balón abierto para Crencer. Skoll. El autor del gol, Bayern Múnich. Reinhard. Skoll. Pelea con Prieto. Conte busca el apoyo atrás con Prieto. Martagón. Vango. Maradona. Abierto Rafa Paz. Nacho Conte la banda contraria. No le vio Rafa Paz. Buscaba la diagonal con Martagón que se había ido muy arriba. Martagón que se ha venido ahora al centro del campo. Ante la ausencia en los alemanes del delantero centro de la abadía. Y Bilardo ha colocado ahora a Martagón sobre Lothar Mateus. El canalizador, el organizador en el centro del campo de Bayern Múnich. Lothar Mateus. Lothar Mateus. Lothar Mateus. Lothar Mateus. Por la derecha. El apoyo de Stenco. Balón arriba para Skoll. Mateus. La pegará con la derecha. Un tue bien abajo. Era un remate con potencia. Era toda la ventaja para el portero que la vio venir desde muy lejos. Pero un balón siempre peligroso porque va botando sobre la hierba. Bueno, sí. Y eso que Mateus viene de una operación bastante grave. No está todavía físicamente, como él lo ha dicho, a 10 puntos. Pero se ve que le ha respondido muy bien la pierna. Rafa Paz. Simeone. Está muy cerrado ahora Bayern Múnich. Es difícil la penetración. Al menos por el centro. Schroeder que ha venido a buscar el balón. Rafa Paz que había cambiado de banda. Ahora entraba por la izquierda. Enlaterada Neumann Stenco. Que se marchó de Schroeder. No lleva ningún apoyo arriba. Intentaba sorprender desde lejos a Unzue muy desviado. Era difícil desde ahí, pero lo intentó. Tampoco le quedaban muchas opciones. Mientras vemos la repetición del disparo de Mateus. Según le viene con la derecha. La empaló con el empeine derecho. Pero estaba atento a Unzue parándolo abajo. Hay muchos jugadores atrás del Sevilla. El Sevilla está ahora completamente desorganizado. Y lo ven en esa imagen muy significativa. Hay seis jugadores parados mirando al que tiene el balón. Sin trabajar en el desmarque. Y así es difícil para el hombre que tiene el esférico de buscar un apoyo con cierto sentido hacia arriba. Martagón, Maradona. Simeone dura ahora la entrada sobre Simeone de Bouters. Que va a ver la cartulina amarilla. No es un partido de liga. Está sorprendido Mario por el nivel de dureza y por el nivel de tarjeta. No, de dureza no. Porque es un juego normal. Lo que pasa es que el árbitro saca tarjeta porque se ve que le gusta. Entramos en el último minuto de partido. Recuerden el gol de Olafton. Minuto 16 de juego de la primera mitad. Ojo que la ha colocado con mimo Diego Armando Maradona. El pelusa que la puso con las dos manos sobre el césped. En el punto donde marcó López Nieto. Se le pega a la izquierda. El arquero está lesionado en el brazo. Maradona con la izquierda. El balón se estrelló en la barrera. Abierto ahora para Simeone. Se cumple ya el minuto 45 de juego. De la primera mitad entramos pues en el tiempo de descuento. Prieto. Balón atrás. Balón atrás perdiendo muchos metros de Prieto. Ahí fuera de juego. Fuera de juego aunque protesten. Existía el fuera de juego. Cierto es que había hombres que intentaban buscar retroceder para salirse. Pero otros estaban clavados. El fuera de juego arriba. Y Voulters que le pide explicaciones a López Nieto de la tarjeta. La repetición. Ahora planteé más dudas porque Maradona se estaba saliendo. Y en cualquier caso sería fuera de juego. Que entraron a los clavos. Ahí lo ven. Pasa ya prácticamente un minuto de la hora reglamentaria. Maradona que pide el saque de banda para el Sevilla. López Nieto se lo concede a Bayern de Múnich. Final. Final de los primeros 20 minutos. Primeros 45 minutos. A los que se llega con ese resultado. De Sevilla 0. Bayern Múnich 1. Intentamos buscar las opiniones del peluca. Imposible. Ha salido por los medios de comunicación. Se retira al vestuario. Repite. Repite. Maradona que no ha querido hablar con nadie. Que quiere buscar el respiro del vestuario. El descanso en el estadio Sánchez Pijuan de Sevilla. El Bayern de Múnich. De momento imponiéndose al cuadro hispalense. Los detalles de Maradona. Y como ven. El colorido en las gradas. Diego con voz hasta la muerte. Bilardo Sos. El número 1. Ese marcador de 1-0. El gol de Olafton. Mario Alberto Kempes. El Bayern Múnich ha demostrado que no viene aquí. Ni mucho menos a buscar amigos. Ha aprovechado su oportunidad. Pero hemos visto cosas que hacen concebir esperanzas. Tanto en el Sevilla y sobre todo en Maradona. Bueno, sí. Diego. Por ser este creo el primer partido. Lo está dejando el juego un poco adelantado. Ahora yo creo que Bilardo cuando Diego esté un poquito más en ritmo así. Lo pondrá un poquito más retrasado. Le pondrá dos punteros bien veloces. Que es donde tiene que explotar la picardía de Diego y la velocidad de Zucker y Rafa Paz. Lo mejor sin duda los apuntes de clase de Maradona. Lo peor en un partido amistoso el colegiado. Bueno, eso es muy normal. El colegiado, bueno, los colegiados mejor dicho quieren ser los protagonistas. Y en estos casos creo que se equivocan porque en realidad el protagonista acá es los equipos que están dentro de la cancha y el público que lo viene a ver a Diego. Creo que tenemos protagonistas en el palco. En el palco de autoridades. Nacho, aquí tenemos dos personajes claves en la vida de Diego Armando Maradona. José María Minguella, el hombre que trajo a Diego al FC Barcelona hace, si no me equivoco, 10 años, en el 82. Y Marco Franqui, el hombre que le ha vuelto a la vida a Diego y le ha hecho que salte a los terrenos de juego, le ha hecho vibrar, le ha hecho vivir. Vamos con José María. ¿Qué nos puedes decir de esto, de lo que se ha vivido estos días de Diego Armando Maradona? Yo lo primero que te voy a decir es que siento una gran satisfacción como aficionado al fútbol y sobre todo como amigo de volver a ver a Diego enfundado en una camiseta y su campo de fútbol. Todo lo demás, todo lo que ha pasado se da por bien pagado, por bien hecho, para la satisfacción que en este momento sentimos de volver a ver a Diego jugando al fútbol con esta ilusión y con esta situación en que ahora se encuentra. Marco, ¿eres un mago? Porque yo creo que realmente mucha gente pensaba que Diego no iba a volver a jugar. No, yo de ninguna manera soy un mago. Y también quiero hacer una aclaración. La vez anterior que Diego Maradona vino a jugar a España, también lo trajimos con José María Minguella. O sea que no son... El que se llevó la fama fue él. Bueno, y así corresponde, ahora también que se la lleve él la fama. No, yo no soy un mago, yo simplemente trabajé para Diego. Creo que además del trabajo que uno hace, también hay un afecto que desfortunadamente se genera. Hemos pasado momentos no tan agradables y eso hace que uno se junte mucho más. Pero bueno, que hoy pueda disfrutar esto, ¿no? Que Diego, como bien decía José María, pueda traspirar la camiseta dentro del campo. Y que bueno, en poco tiempo estará en un nivel como el que requiere todo el mundo de Diego Maradona. ¿Me has contado que has hecho cosas por Diego que quizás no las hubieras hecho ni por tu hermano? Bueno, yo no hermano, no tengo, ¿no? Tengo hermana. Este, pero... Yo he hecho muchísimo por Diego, pero me parece que uno los sentimientos los tiene que demostrar actuando. La gente que habla mucho y que dice que te quiero y que soy amigo y tal, me parece que, por lo menos mi interpretación no debe ser así, ¿no? Uno tiene que demostrar lo que siente actuando y haciendo cosas. Marco, ¿ahora hay de verdad esos amigos que dan la espalda, digo, que dan la mano en la espalda a Diego? Que como diciendo, aquí estoy yo otra vez. Bueno, mira, yo lo que sé es una sola cosa, que Maradona no está solo porque yo sé lo que siento. Lo de los demás corre por cuenta de ellos, a mí no me interesa. Yo sé que él no está solo por lo que siento yo y tampoco yo por qué decírselo a él. Y yo estoy muy tranquilo. José María, volveremos a ver a ese Diego triunfán, a ese Diego que hizo vibrar a la afición azulgrana. Yo realmente te tengo que decir que estoy sorprendido, gratamente sorprendido, de lo que ha hecho en estos primeros 45 minutos. Lo he visto con mucha ilusión, lo he visto en una buena condición física a pesar del tiempo que llevaba sin jugar. Y evidentemente la calidad técnica es impresionante y en 5 o 6 jugadas ha demostrado que sigue teniendo este nivel que solo unos genios como él puede tener. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a estos invitados de lujo aquí en Antena 3. Vamos a hacer una mínima pausa, pero recuerden que a vuelta de ella volvemos con el espectáculo no solo del fútbol, sino el espectáculo del cine también esta noche en Antena 3. Porque pueden ver cuando termine este partido la película Miedo en la Ciudad con Melanie Griffey y Tom Berenguer. Noche de Estrellas en Antena 3. Una mínima pausa y volvemos en directo desde el Sánchez Pijuan de Sevilla. Saludos de nuevo en directo desde el Estadio Sánchez Pijuan de Sevilla. En el regreso, en el retorno, en la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol. En la vuelta de Maradona. Al fútbol profesional, Diego que ha apuntado detalles de clase en esta primera mitad. Diego que ha estrellado un balón en el travesaño. Tengo a Diego con nosotros. Y aprovechamos, mientras ustedes le ven, para conocer las impresiones en directo del Pelusa. Adelante Manu Sánchez. Diego, saliendo a la cancha de nuevo la segunda parte después del retorno de 18 meses sin jugar. ¿Cómo te has encontrado en esta primera parte? Muy bien, muy bien. Esperando mi oportunidad sin matarme. Siendo a buscar las pelotas importantes. ¿Te has encontrado acoplado con el resto del equipo o has notado? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que muy bien. ¿Qué te ha parecido el Bayern de Múnich? El Bayern es un equipo ya hecho. Nosotros estamos en camino de encontrarlo. ¿Vas a jugar mucho durante la segunda parte o vas a...? Toda la segunda parte. Toda la segunda parte. Ahí está. Pues nos confirma Diego Armando Moradona que va a estar toda la segunda parte en el terreno del juego. Ahí está la noticia. Diego Armando Moradona está dispuesto a cumplir los otros 45 minutos. Gracias, Manu. La noticia a pie de césped. Lothar Mateus, el jugador, la estrella alemana que ha vuelto ya del fútbol italiano. No está, como decía Mario Kempes. Completamente recuperado, Mario. Diego ha dicho que estaba acoplado y que va a jugar la segunda mitad. Habrá que ver, como siempre, la duda es en qué condiciones físicas aguantará. Yo creo que Diego no tiene que hacer ninguna clase de esfuerzo ahora porque, bueno, un esfuerzo mal hecho puede costar una paradita de un mes también porque se puede desgarrar. Claro, una rotura de fibras o cualquier cosa. Lo que pasa es que él ahora tiene que jugar con tranquilidad, estar en contacto con las pelotas y ya el tiempo le dará el ritmo que él necesita. El público que vuelve ya de los bares, el público que vuelve de las galerías, de buscar algo de refresco porque lo cierto es que la noche sevillana está haciendo una noche de bochorno. Apenas corre el aire, el estadio que al final no se llenó, pero en cualquier caso la operación económica para el Sevilla Club de Fútbol es perfecta. Ha conseguido 10.000 abonados más y ha conseguido que ese hombre, Carlos Salvador Bilardo, tenga ahora sí un equipo ya, un equipo de circunstancias. Buscamos de nuevo protagonistas a pie de campo, Manu. No hay protagonistas, simplemente confirmar que ha habido un cambio. Monchu ha salido por Rafa Paz. El cambio pues en el Sevilla con el dorsal número 16, Monchu, que ha sustituido al dorsal número 7, Rafa Paz. El único cambio pues en el Sevilla después de estos primeros 45 minutos, llega Armando Maradona. Que ha confirmado en directo, en nuestros micrófonos, que va a continuar al menos. Los segundos 45 minutos es detalle. Significativo de que el Pelusa se encuentra cómodo sobre el campo, que se encuentra a gusto y que creo además tiene unas ganas locas de meter un gol. Bueno, sí, hace tiempo, hace tiempo que no lo festeje. Y pienso que sería muy bonito que esta noche, el primer partido del reencuentro con el público, con este calor que le está ofreciendo el público, hiciera un gol. Y antes de nada una rectificación justo cuando empieza ya la segunda mitad. Porque si en la primera mitad hablábamos de Bouters como dorsal número 7, esa era al menos la relación oficial que nos había facilitado el Valle de Múnich. Pero lo cierto es que Bouters al final estaba viendo el partido desde el banquillo y era Svabel, un hombre de muy parecidas características físicas, que había saltado los 45 primeros minutos. El partido ya a juego, primeros segundos de la segunda mitad, el balón de Prieto no pudo evitar el saque de banda, que va a ser para los alemanes. Sigue valiendo, recuerden ese gol de Olafton, minuto 16, el lanzamiento de libre directo. Llegaba un tú y metía la mano pero no podía evitar, por la fuerza del disparo, que el balón se alojara en el fondo de la red. El cambio también en el Valle de Múnich porque ha entrado Bouters, nombre también importante en el fútbol alemán. Bouters, que no había participado en los primeros 45 minutos. Bouters, que creo que buscamos confirmación también desde Césped, pero Bouters ha sustituido a Crenzo, al número 4, Crenzo. Número 3, ojo a Álvaro de Múnich, Álvaro de Múnich que se va arriba, la ocasión clara para los alemanes. Se escurrió Scup cuando tenía toda la portería para él, sacó Prieto el balonazo a banda. Tenemos más protagonistas, creo que junto a José Luis Carazzo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Ángel María Villar. Así es, señor Villar, buenas noches. ¿Está disfrutando de buen fútbol? Sí, sí, el partido está muy interesante y hay ocasiones por ambas partes y los porteros están actuando extraordinariamente bien. ¿Y qué le ha parecido Diego Armando Maradona? Pues extraordinario porque ha hecho unos pases muy bonitos y además ha tenido una ocasión de gol. Ha rematado muy bien, el portero ha hecho una gran parada. Usted ha sido futbolista, es difícil de marcar, ¿eh? Sí, hombre, un jugador de calidad siempre es difícil de marcar, y más cuando es el señor Maradona que tiene una técnica muy depurada. Pues vamos a la fe Maradona. Yo sé que Villar ha sido un hombre clave en ese final feliz de Diego Armando Maradona. Cuéntenos un poco cómo ha vivido la historia de Maradona. Mire, le tengo que decir que el hombre clave del caso Maradona es el propio Maradona. Él tuvo su voluntad de querer jugar al fútbol, ha vuelto, ahí está. Y todos los demás nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Para mí el verdadero artífice de la Vuelta Maradona es el propio Maradona. Gracias, señor Villar. Adelante, Nacho. Las palabras del presidente del fútbol español, Juan Valle Múnich, que no pierde la cara de la portería de Unzue. La jugada personal de Scholl, excesivamente escorado. No había nadie que hubiera venido a apoyarle, pero logró forzar el saque de banda. Vamos a confirmar, pues, desde el banquillo alemán, Manu Sánchez, esos cuatro cambios en el Valle de Múnich en esta segunda mitad. Pues el entrenador Erich Riebeck ha sustituido al portero titular Aumann por Gospodarek. Al número cuatro Crecen por Zerning. Al número cinco Helmer por Munch. Y el número seis Ton ha sido sustituido por el número doce Bertolt. El cambio del portero alemán Aumann, que además ya estaba renqueante después de una parada. Disparo de Scholl, se había dañado la clavícula izquierda. Y lógicamente el entrenador alemán que ha querido dar oportunidad a nuevos hombres. Se va Scholl, el Sevilla busca el empate. La jugada personal de Scholl, doble récord de pisa área. Se ha dejado caer, le van a marcar falta a Scholl. La jugada para la polémica. Se enfada el croata. López Nieto estaba muy cerca. Creo que además rizó demasiado la jugada Scholl. Después del doble recorte vemos ahí la repetición. Ahí se tenía que haber tirado, se tiró después. Se tiró después, se tiró a destiempo. Lo cierto es que le llegaron a tocar, como decía nuestro invitado esta noche Mario Alberto Kempes. Pero se tiró a destiempo. Se tiró cuando se dio cuenta que le habían tocado y que el árbitro podía picar. Son jugadas que la tenés que pensar con mucha rapidez y tirarte en el momento. Si no el árbitro ya se han avivado un poco y han recobrado esas cosas. La jugada repetida. La falta en ataque que marcó López Nieto. Pero lo cierto es que la jugada individual del croata había sido perfecta. Marca ahora falta sobre Simeone. El colegiado andaluz juega Davor Zucker. Diego Armando Maradona. Pelusa con el balón pegado a su bota izquierda. La pared con Prieto. Maradona abre a la derecha para Nacho Conte. La pared para Diego. Había ayudado bien atrás. ¡Ay, ay, ay! Helmer. Entró con los tacos por delante Prieto. Un chaval joven que no se anda con ningún tipo de contemplaciones. Y el saque de banda para Bayern de Múnich. Adelante Manu. Calienta Miguel y Pineda en la banda del Sevilla. Hay pues también movimiento en el banquillo andaluz. Claudia que aplaude ahora. Acompasando las palmas del público. Claudia que sufría mucho a lo largo de los primeros 45 minutos. Mango. Diego Simeone. Zucker. El balón abierto para Martagón. ¡Viva! Prieto. Simeone. Maradona. Ve bien. El desmarque arriba. El disparo de Simeone. La pared. Con Simeone el disparo según le venía. Del argentino. Y la parada de Gospodarek, el portero alemán. El Bayern de Múnich pisando campo del Sevilla. Podía recuperar Monchu. Al final nos salvaron la situación los jugadores del Bayern. Juega Svall. Buscaba el apoyo con Krenzer. La jugada personal que al final ha quedado nada. El balón abierto para Lothar, Mateus. Buscamos también un punto nuevo en el Estadio Sánchez Pujuan. Queremos enseñarles cómo están contando nuestros compañeros del Canal 2 de Buenos Aires para Argentina. Para una Argentina que está volcada con Maradona. Cómo le están contando en este momento en directo el regreso del Pelusa al fútbol. En la mitad de la cancha. Maradona, Maradona que la va a buscar. Dámela otra vez. Ahí va la pelota transitando para Maradona. En la mitad de la cancha. Qué pelotazo de Diego. Atención. Qué pelotazo. Qué pelotazo para dejarlo solo a Bambos. Ahí aparece otra vez el talento clarito de Maradona. Daniel. El hombre al que oyen es Kike Wolff. Un exfutbolista. Entre otros militó en el Real Madrid. Un jugador muy conocido. Kempes. Un jugador que colabora ahora con los compañeros de Canal 2 de Buenos Aires. Nos comentamos esta tarde que el partido comenzaba a las 5 horas local en Argentina. Pero que las máquinas de las fábricas seguirían funcionando. Pero todos estarían volcados hacia el televisor. Bueno, sí. La Argentina a Diego se lo esperaba con mucho cariño. Porque Diego ha representado y representa mucho para la Argentina. Y bueno, creo que Argentina estará ahora parada completamente viendo el partido. Es cosa muy normal porque el argentino es muy fanático del fútbol y muy fanático de Diego. Diego Armando Maradona, el hombre más adelantado ahora en el Sevilla. Después de verle ya a lo largo de la primera mitad uno se acostumbra de nuevo a ver a Maradona sobre un terreno de juego y se olvida de esos 18 meses que ha pasado el Pelusa. Evidentemente por sus propios errores y por todas las circunstancias y por que hubo gente que más le aconsejó. Incluso se la jugó Diego Armando Maradona. Ha estado 18 meses alejado del fútbol y vuelve precisamente esta noche. En un día importante para el fútbol internacional. Este 28 de septiembre de 1992. El día precisamente en el que arranca una nueva antena 3 con el deporte espectáculo. También esta noche con el mejor cine. Melanie Griffith y Tom Berenguer. Protagonistas de miedo en la ciudad justo cuando termine este choque. El Bayern de Muni de momento tocando el balón con comodidad en el centro del campo. El Sevilla que busca el empate. Diego Armando Maradona que pide a sus compañeros que presionen, que no retrocedan. Pero en el centro del campo sigue mandando Lothar Mateus. Balón abierto ahora para Munch. La pared con Svall. La presión sin mucha confianza de Zucker. Bertol. Va a salir Pineda. Svall. El balón arriba para Cerny. La falta clara ahora de Vango. El balón de Cerny. Y un hombre ya calentando en el equipo andaluz. Manu Sánchez confirmamos cambio. Sí, confirmamos que va a salir Pineda. Pero todavía no han confirmado a qué jugador va a sustituir. Pineda, el chaval también que va a tener la oportunidad de saltar en estos segundos. 45 minutos. Está recibiendo las instrucciones de Carlos Vilaro. Diez minutos ya jugados de la segunda mitad. Sevilla, club de fútbol, 0-0, Bayern Múnich. Uno desde el minuto 16 de la primera. Ganando el Bayern de Múnich. Mertet a ese golazo de Olafton en el libre directo. Svall. Presiona ahora el Sevilla con más ganas. El 2 contra 1, Maradona. Que no entiende la falta, el gesto de desesperación del Pelusa. De nuevo la falta ahora de Simeone. Simeone que se encara con el contrario. Tenemos creo ya confirmación del hombre a quien va a sustituir Pineda. El mismo Pineda me ha indicado con las manos, con los dedos, que va a sustituir al número 6, Marcos. Así pues, el cambio ha anunciado el gesto de rabia de Diego Armando Maradona. Que deja claro que está muy, muy, muy metido en el partido. Al lanzamiento de la falta Bertolt. También Svall. También Lothar Mateus. La barrera de 5 hombres del cuadro Andaluz. Montzue colocando a sus compañeros. Paso de la bola Svall. El balón arriba Montzue sin problemas. Dibujó con mucha suavidad la trayectoria del disparo Svall. Corrició su posición bajo los palos Unzue. Gracias. Svall. El regalo del portero Andaluz. Entra por la izquierda Munch. El balón al punto de penalti sacó Simeone. El público que pide velocidad ahora en la contra de Sevilla. Maradona le va a derribar. No pudo aplicar la ley de la ventaja. Pide disculpas ahora el alemán. Se va a hacer por el cambio Nacho. La disculpa de Sterko. Y el cambio. Así se está reclamando desde el banquillo sevillista. El cambio. Anunciado por Manu Sánchez de Pineda. Por Marcos. Va a recuperar Diego Simeone para los blancos. Simeone para Maradona. Manu Sánchez de Pineda. Menudo falta de Svall. Un auténtico perro de presa en el centro del campo. Ahí está el cambio. El cambio anunciado no es Sevilla. Se retira Pineda. Perdón, pasa Pineda y se retira como hemos anunciado el número 6 Marcos. El cambio que introduce Carlos Salvador Bilardo. La ovación cerrada para Pineda. Al lanzamiento de la falta Maradona. En el segundo palo Zucker. Tocó el defensa alemán. Puede dejar salir Zucker. Aunque al final intentaba evitar el córner. No lo ha conseguido. Al final pues saque de esquina para el Sevilla. Hay hasta 7 jugadores del equipo ispalense buscándose el remate. Maradona la corta. En el primer palo la toca. El balón atrás que lo sacó Ispal en el segundo palo. Cuando ya estaba completamente batido. Gospodarec el guardameta alemán. Con que astucia peinó hacia atrás. Maradona continúa el peligro. En el punto. Gol, 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 gol. Gol de gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol de Pineda. El balón atrás la tocó Pineda. Pero al final Monchu. Monchu que la engatilló con la izquierda consiguiendo el empate a uno. El balón sobre la línea de fondo No la tocó Zucker Vean con la izquierda como Monchu cuando estaba tan bien preparado Maradona La pegó fuerte A media altura Gospodare que metió la mano, no pudo evitar el gol Así pues el Sevilla que logra el objetivo, el júbilo en las gradas La jugada una vez más, repetida, minuto 14 El que se cumple de juego de la segunda mitad Sevilla 1, Marco Monchu Bayern Múnich 1 No creo que lo merecía el Sevilla como lo estaba buscando Ya había tenido la oportunidad cuando Diego la peinó por atrás Y bueno, la segunda se le dio El Sevilla que tocó a la bola con alegría en el centro del campo Buscamos de nuevo protagonista junto al banquillo hispalense El recién sustituido Marcos que ha gritado prácticamente el gol con nosotros Y que sigue con atención el desajuego Marcos, ¿cómo te has sentido al lado de Maradona? Y bueno, se ha arreglado un poco el partido, ¿no? Bueno, jugar con Maradona es algo diferente, ¿no? Sabes que todo lo que va a hacer prácticamente le va a salir bien Y bueno, eso siempre es una ventaja Tener un jugador que, bueno, que aglutine el juego como él, lo aglutina Pues bueno, siempre va bien al equipo ¿Cómo has visto a este Sevilla con Maradona? ¿Tú que has jugado sin el ídolo ajércico? Bueno, como te he dicho, la diferencia es él, ¿no? Que bueno, él absorbe mucho el juego, ¿no? Y claro, pues eso a los demás compañeros nos va muy bien Y además cuando lo absorbe, pues siempre lo hace bien Pues indiscutiblemente los demás equipos deben estar siempre más atentos a él Gracias Marcos Maradona que golpea con rabia al césped El disparo de Diego Se queja Maradona echándole la culpa al campo Porque le votó mal Vean el disparo repetido Se trastabilla Y después toca el balón Pero también toca el aire No fue bueno el contacto Y el remate Ahí lo ven como Maradona le echa la culpa al campo El remate marchó fuera El partido, lógicamente, que ha subido en grados El partido que se ha animado tras el gol de Monchu El gol del empate El público ahora coreando Sevilla, Sevilla, Sevilla Juega Simeone Vineda Maradona por la derecha Viene a buscarla el pelusa Está muy cerrado ahora todo el Valle de Múnich Esperando el fallo en el segundo palo Monchu, pero racionó bien el defensa alemán Esa que banda para Bayern Múnich Evidentemente este gol, Kempes, va a cambiar el partido Porque además el Valle de Múnich con los cambios Lógicamente tiene que notar el ritmo de la primera mitad Bueno, sí, está notando el ritmo de la primera mitad Y aparte que el Sevilla se ha agrandado con este gol Lo estaba buscando, lo estaba mereciendo Y bueno, esperemos ver un partido distinto, diferente al que vimos en el primer tiempo El balón de Prieto Atrás, Untue El espectáculo está en el campo También el espectáculo está en las gradas La Peña Viris Tras Untue Coreando el nombre de Diego Diego, Diego Conte Lleva el apoyo en el corto de Vango Más abierto bien Davor Zucker Zucker con Maradona Ojo a esta pareja que puede hacer temblar la liga El Croata con olfato de gol Y el Pelusa con toque de balón Fuera El disparo de Pineda con la izquierda Se marchó fuera El Sevilla que está ahora sí Empeñado en darle definitivamente la vuelta al partido En el saque de puerta a Gospodare El remate de Pineda llevaba intención Pero no dirección El balón ya en juego Zucker Maradona La pared con Vango Vango de nuevo Se escurrió El jugador sevillista El balón arriba Para Serdi Está Serdi completamente solo Salió al corte del campo Untue que se quita el balón de encima No lo puede El campo levanta la cabeza Un buen trabajo más abierto ahora Prieto Y Simeone Al que se le ha visto poco 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 Bueno me parece que está mal en la En la favela Mira como grita Mira como grita a Bilardo Lo que pasa es que Simeone está destruyendo Más que armando el juego Me parece que lo está sacrificando demasiado Porque es un buen jugador Se desespera el técnico argentino Intentando Intentando colocar y recolocar a sus jugadores Sobre el terreno de juego del Sevilla De nuevo arriba Maradona Al apoyo por la derecha El apoyo por la derecha de Zucker En corto de Conte Vango Maradona Se equivocó en el pase ahora Pineda Zucker El croata que entraba como una locomotora Buscando el gol Reaccionó bien el defensa alemán Recupera Simeone para el Sevilla Zucker Está muy cerrado ahora el Valle de Múnich Presiona al dos jugadores La presión de Scholl También la presión de Bertolt La ha recuperado Zucker Posibilidad al centro Pero el croata dentro del área Sigue sin dispenieros Sigue rizando y rizando Y al final con el recorte Solo ha conseguido perder el balón De una clase indudable En cualquier caso este jugador En el manejo del enférico Es un gran jugador Pero la lástima que le sobra siempre una Juega Scholl El saque de banda para el Sevilla No la tocó nadie El Valle de Múnich Que apenas sale ahora ya De su campo Está solo muy arriba Scholl Los alemanes replegados Sobre sus 50 metros Y el Sevilla intentando conseguir el segundo Se desespera Maradona Pidiéndole arriba por la derecha El Sevilla que busca la penetración Por la izquierda Conte Ahora sí levantó la cabeza Conte vía Maradona Ha peinado a Monchu Diego Gol, 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 gol de Zucker El pase de Diego Armando Maradona El remate de Davos Zucker El júbilo en el palco El júbilo en las gradas Marcol Sevilla El punterazo Precioso y preciso de Diego Armando Maradona Ahí lo ven Con la izquierda Con la buena Como ve la entrada de Zucker El croata que le gana la acción Por colocación y velocidad El defensa Y el portero a bocajarro Que nada puede hacer Maradona saluda al público ahora Un público puesto en pie El Sevilla con Maradona Ya gana La repetición del gol Minuto 22 de juego De la segunda mitad Sevilla 2 Marcó Zucker A pase de Maradona Bayern Múnich 1 El público absolutamente volcado ahora con el equipo También los jugadores que lo viven desde el banquillo Por ejemplo Rafa Paz Así es Nacho Totalmente volcado Rafa Paz Que lo ha vivido también con nosotros Parece que estamos dando suerte al Sevilla Cada vez que vamos a hacer una entrevista Meten un gol Vamos a ver si sigue así la cosa Rafa se ha encarrilado el partido Si bueno el resultado era favorable Y se está jugando Se está jugando muy bien Y yo pienso que bueno Se podría conseguir algún que otro gol Pero hay que tener que cuidar El Bayern Múnich es un Es un equipo muy fuerte Y en cualquier momento Te puede nivelar el partido Ojo a los mejores momentos de fútbol del Sevilla Maradona Zucker El Sevilla ahora infinitamente más vivo El público ya viviendo estos últimos minutos de pie Maradona que se coloca el pantalón Cuando va a haber cambio en el Bayern Múnich Milardo que grita al ocho Al ocho, al ocho, al ocho Vango Se la quitó Se la quitó Berto Labango Arriba peleando Cerny es falta Falta ahora desde el campo sobre Cerny La falta en el centro del campo Y el cambio en el equipo alemán Va a entrar con el dorsal número 15 Nerlinger Y se va a retirar El sub Con el dorsal número 11 El número 8 Cuando quieras Hablamos con el seleccionador argentino Tenemos pues oportunidad ya en el palco De hablar con Afio Basile Seleccionador argentino Un seleccionador argentino Que no ha dudado en decir Que quiere a Maradona con la selección Para todos los partidos Antes del Mundial de Estados Unidos Adelante José Luis Señor Basile Pase de Diego Y zapatazos de Zucker a gol ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo va a tener que llevar a la selección? Ah, por supuesto Cuando empieza a jugar Tiene que jugar a la selección Sigue siendo el genio de siempre Se tiene que poner a punto Vamos acá tranquilo Después vamos a conversar con él más tarde Diego marca la diferencia No hay duda Por supuesto Es un jugador distinto al resto de todos ¿Cómo ha visto a Simeone también? Simeone muy bien Es otro gran jugador que tenemos acá en Sevilla Muchísimas gracias Adelante Nacho Afio Basile El seleccionador nacional argentino Juega Bayern Múnich arriba El Bayern que se ha espabilado Lógicamente a raíz del segundo gol sevillista Pero creo que los alemanes Ya están completamente desbordados El ambiente y el calor Les está pudiendo Marca López Nieto Falta sobre Sobre Schuchert La falta sobre la cal que marca la división de apostaronos de juego Maradona que echa el balón un poquito hacia adelante Y Claudia Mario que se lo está pasando un grande con las nenas en el palco Bueno yo creo que estamos viendo un partido muy bonito Claudia tiene que estar disfrutando Por el hecho de que Volver a ver a su marido ahí metido con pantalones cortos Es una alegría muy grande para ella Y para nosotros lo estamos disfrutando Gol de Monchu La jugada de nuevo que partió de ese hombre Diego Armando Maradona Peleó bien Maradona Protegiendo el balón de espaldas Lo metió a la corona del área Allí tocaron atrás de cabeza Para que Monchu Ahí ven la repetición Lo metió en la corona del área Desviaron para Monchu Que sin dejarla caer Metió la puntera Mandando el balón A la cepa izquierda de la portería De Gospodare El Sevilla que definitivamente le dio la vuelta al partido Marcó Monchu El autor esta noche de dos goles El primero y el tercero Sevilla 3 Bayer de Múnich 1 Minuto 26 y medio de juego De la segunda mitad en directo Desde el estadio Sánchez Pijuan Con el mejor fútbol espectáculo La nueva antena 3 Televisión Zúquer Le pitan mano a Zúquer Estaba solo en el contragolpe Pero le marcó López Nieto Mano a Zúquer Maradona feliz Maradona radiante Maradona aplaudiendo El gol de su compañero Como digo Lo veo que está muy tranquilo Está muy confiado Y de seguir este ritmo Me parece que el tiempo Será mucho menor De lo que pensamos todos Nacho Conte El apoyo por la derecha De Pineda Pelea Pineda por el balón Deja jugar López Nieto Y la falta ahora De Nerlinger sobre Pineda El partido que se rompió Definitivamente la segunda mitad Los cambios Introducidos por el técnico alemán En el Bayern Múnich Y acabaron por Hacer desaparecer a su equipo Del terreno de juego Un Bayern Múnich Que había controlado bien En los primeros 45 minutos Y que se ha visto desbordado E incapaz de sujetar A un Sevilla Encorajinado Y con ganas De dar una alegría A su afición Del campo Diego Simeone Maradona Simeone La pareja de argentinos En el centro del campo Falta de Diego Se queja Maradona Que pide ahora disculpas Nos falta Clara De Maradona López Mateus Frenzen Mateus El último hombre Ahora el Sevilla Presiona pero solo Simeone Le ha quitado el balón Deja jugar falta Parecía que había dejado jugar López Nieto La presión incansable De un todoterreno Como es Diego Simeone Pero estaba presionando solo Y cuando quisieron echarse encima Sus compañeros del balón Lo hicieron tarde Y Vango cometió falta El Bayern Múnich que se estira Falta de Martagón Que le dice al árbitro que ha tocado el balón Ahí lo ven Pero también tocó pierna del contrario Derribó a Cerny Vamos a entrar ya en los últimos 15 minutos de partido Sevilla 3 Bayer de Múnich 1 Al saque de la falta Múnich Ese hombre que pide ahora Que se eche hacia atrás Vango Vuelve a pitarlo Pernieto Un tuve a media salida Simeone arriba Vineda Maradona Prieto Jugando de primera para Conte El recorte del habilidoso Nacho Conte Banda Contraria Solo Vango También Zucker El troata lleva atrás El apoyo de Vango El balón rebotado puede ser córner Al final Este la quitó de encima Como pudo Frenzer mandó Y de banda Últimos 15 minutos de partido Últimos 15 minutos De un encuentro histórico El de la vuelta al fútbol De Diego Armando Maradona Un Diego Armando Maradona Que ha apuntado detalles De indudable clase Un Diego Armando Maradona Con un estilo Que no ha podido ser doblegado Por esos 18 meses Maradona que va ahora Al córner Todo el público de esa zona Se levanta el saque En corto de nuevo para Maradona En el segundo palo Cortó bien el balón Bertol Simeone para Maradona El patadón arriba De Cerny La falta ahora Del jugador alemán Sobre Martagón Cuando estaban peleando Los dos jugadores En un balón alto Yo creo que la falta Del de Sevilla No del alemán Mango No va a poder llegar A ese valor Monchu El autor de dos goles Quedan todavía 14 minutos Por delante Mario Alberto Que empez Pero creo que la valoración En cualquier caso De la vuelta al fútbol De Maradona Debe ser muy positiva Pues no es positiva Porque como te dije antes Lo veo muy tranquilo Muy metido Al partido Se ve que Ahora si acusa Alcanzación Mira de la cara Ahora le cuesta más Respirar Y claro Apart con la temperatura Que está haciendo Acá en Sevilla Es muy normal Que él lo acuse más Que los otros Compañeros La ventaja de Diego Es que tiene Y ha tenido siempre Mucho carácter Pues si es mucho amor Suple Suple la falta de oxígeno Si Tiene mucho amor propio Y claro Le gusta ganar Hasta los partiditos De entrenamiento Supe Balón para Maradona Se va a quedar corto El envío Recupera Bayern Múnich El pase arriba de Múnich Buscando a Cerny Está solo peleando El único punta Que ha dejado Erik Riebeck El técnico alemán Del campo Simeone Conte Del campo de primera Haciendo prácticamente Un rondito Con el único alemán Que estaba presionando Diego Simeone Martagón No ha decaído Ni mucho menos El espectáculo en la gas De un público Que sigue queriendo ver Ahora Silva Porque pide a los jugadores Sevillistas Que vayan arriba Maradona Maradona Simeone Conte Recupera Simeone Succher El balón colgado De Succher Para Nadia Al final Para el contrario Aunque le había tocado Con la mano Stelhoff Marcó López Nieto La falta de vango Por elevación Excesiva del pie 17 faltas Ha marcado Al Sevilla 16 al Valle de Múnich En un partido En el que ha habido Un expulsado Recuerden que el Valle de Múnich Juega con 10 jugadores Desde el minuto 45 Perdón Desde el 37 De la primera mitad Cuando el colegiado Expulsó al delantero Centro alemán La Abadía Por protestar Desde entonces El Valle de Múnich Juega con 10 jugadores López Nieto Que ha enseñado 5 tarjetas 4 amarillas Y una roja En un partido En cualquier caso De absoluto Guante blanco Ha habido 2 o 3 Entradas Duras Pero un partido Tremendamente fácil De pitar El público Que ha pedido A Claudia Que saludase Claudia Que lo ha hecho El que no se divierte Es porque no quiere El balón arriba Para Conte No va a llegar Atento el portero Atento Gospodare Presiona Simeone Locomotora Simeone Buena Diego Que tiene auténtica obsesión Por el balón Que va donde Este se encuentra Y que al final Ha logrado Cortar el saque De banda Para el Sevilla Prieto Las indicaciones De Bilardo Desde el banquillo Skoll Balón abierto Bien ahora La incorporación Del lateral derecho De Stenhoff El recorte Del alemán Con la izquierda Desde muy lejos Va a sacar Del capo Para Van Gogh Bonchu No hay nadie arriba Zucker la pide La banda contraria Por arriba Se equivocó En el envío Buscaba Maradona Pero metió El pase El pase El pase El pase Nerlinger Mateus Los mediocampista No llegan No llegan nunca Mateus Busca arriba Cerni El balón Para Neblinger La falta En la presión De ese hombre De ese hombre De Nacho Conte Sobre Neblinger La falta Que ha marcado López Nieto 36 y medio De juego De la segunda mitad Sevilla 3 Bayern Múnich 1 El partido Del regreso De Maradona Está sirviendo Para que el Sevilla De momento Gane Al actuar líder De la Bundesliga De la Liga Alemana Bayern Múnich 8 partidos 8 victorias Bayern Múnich Que aguantó bien En los primeros 45 minutos A raíz de la expulsión Y de los cambios Que introdujo el entrenador Los alemanes Fueron poco a poco Perdiendo el sitio En el campo Ojo al lanzamiento De la falta Lothar Mateus La jugada de Pizarra Pero faltó El tercer compañero Esval Que se había quedado Clavado Pelea Moncho Por el balón Se la quita de encima Krenzer El saque de banda Para el Sevilla Siguen calentando Manu todavía Jugadores En el equipo andaluz Supongo que Carlos Salvador Bilardo Les va a dar la oportunidad Los últimos 5 minutos Sigue calentando Miguel Lo que no para Le ha preguntado A Carlos Salvador Bilardo Pero él ha seguido Con sus ejercicios De calentamiento Quizá sea Maradona Sustituido Ojo Que puede haber Un cambio Para la galería Cuando queden 2 o 3 minutos Buscando la ovación Del público En la salida De Diego Armando Maradona El último golpe Defecto Del partido Juega el Pelusa Simeone Martagón Vineda Simeone No había marcado No había marcado Primero falta López Nieto Dejaron jugar Al final Falta sobre Mataos Adelante Manu Se ha incorporado También Andrade El jugador Andrade Al calentamiento Junto con Miguel Los dos miran A Carlos Salvador Bilardo Pero no se decide Hacer el cambio Bilardo Que no mira Sus Jugadores De banquillo Que sigue Con los ojos Clavados Pudo haber falta Ahora de Martagón En el empujón En la carga Antirreglamentaria Sobre Cerny Dejó jugar López Nieto El balón abierto Desde el campo Para Martagón En Sevilla Tocando el balón Ya sin ninguna ambición En el centro del campo Con la tranquilidad Y la eficiencia Que da En saber Que el partido Está ganado Schuker Simeone El revuelo En el banquillo Andaluz Porque se prepara El cambio Ahora así Saltará Miguel Y ojo Que el sustituido Puede ser Maradona Simeone No hay fuera de juego Gol Lo marcó Al final López Nieto Que había aguantado Miró con el rabillo De su ojo Al juez de línea Al juez de línea Levantó la banderola No se retira Maradona Y López Nieto No porque el sustituido Va a ser Davor Schuker El sustituido va a ser Davor Schuker Y el hombre que entrará en el campo Miguel Maradona definitivamente Puede jugar Como prometió En el descanso Todos los segundos 45 minutos Schuker que agradece ahora Los aplausos del público Minutos 40 Minutos 40 de juego De la segunda mitad Y Schuker El autor del segundo gol El autor del gol Que ya le daba la victoria Al Sevilla Schuker que ha conseguido Que el público Reconociese con Una gran ovación Su trabajo No se retira No se retira No se retira No se retira No tendremos ningún problema. El hombre que acaba de ser sustituido el balón ya en juego. Estamos a cuatro minutos para el final del partido. Recuerden ese marcador que cambió radicalmente en la segunda mitad. Al descanso se había llegado con la victoria parcial del Bayern de Múnich por 1-0. Ahora a cuatro minutos para el final del partido. Sevilla 3, Bayern de Múnich 1. Y el Sevilla, Kempes, que hay algunos minutos mareando el balón en el centro del campo sin ninguna ambición. Bueno, ya se ha dado por vencido. Creo que ya tiene el partido resuelto y ahora tendrá que jugar un poquito para divertirse. Skoll. El Bayern ha bajado completamente los brazos y bueno, hay un solo equipo en la cancha ahora. El intento. Un depase de Skoll fue cortado por el defensa sevillano. La falta que ha marcado López Nieto. Maradona que viene también al punto donde se sometió la falta. Ahí está la repetición de la jugada. Prieto. Una vez más el que se echa encima de Skoll. Ha tocado balón pero también toca piernas. Rollo marcó la falta López Nieto. Al lanzamiento de la falta Skoll. También Bertolt. Unzue que grita a sus compañeros de barrera. ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Fuera! Skoll. El disparo de Skoll fuera. Llevaba intención sin duda. Se estiruntó y al final recogió la mano para evitar el córner. Se dio cuenta que el balón, aunque con peligro, marchaba fuera. Así llegó el gol alemán en el minuto 16 de la primera mitad. Entonces Olafton marcó el balón. Marcó el tanto colocando el balón arriba. Se va a producir un nuevo cambio en el Sevilla porque ya se ha retirado la sudadera. Va a salir Andrade por Vango, Nacho. Andrade pues el que va a sustituir a Vango. Mateus. Abre a banda para Munch. López Nieto que marca falta. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡No hemos pedido cambio! ¡Ahora, ahora! El delegado que lo deja claro. No hemos pedido cambio. Porque López Nieto había visto al jugador. Calentando. Junto a la banda iba a autorizar el cambio, aunque el Sevilla lo va a retrasar un minuto más. Un minuto también el partido ya. 44 de juego los que se cumplen. De esta segunda mitad, Mateus. Cortó bien Vango. Arriba Conte, Maradona, banda contraria, Moncho. El balón rebotó en el lateral, el esterco. Ahora sí se pide el cambio. Ganaron 30 segundos, no llegó ni a un minuto. Se va a marchar Vango. Saltará al césped Andrade para jugar el minuto que queda para que se cumplan los 45. La ovación cerrada también para Vango. Otro hombre importante este año. En el Sevilla Club de Fútbol. Y la mínima oportunidad para Andrade, que creo que no le va a dar tiempo a demostrar nada. Simeone. Simeone. Pineda. Del campo. Miguelo. Partagón. Arriba Maradona. Miguelo. Simeone. Se estorbaron ahí, por las ganas de coger el balón. Miguelo. Ojo a Maradona. Ojo a Maradona. Habían marcado ya falta. Porque Maradona le había hecho la cama a Mateus. El jugador alemán, Salto, se quedó colgado en el aire. Y López Nieto, antes de que rematara Diego, ya había marcado la falta. Ahí tienen la jugada repetida. El balón colgado al área. Mateus salta. No encuentra apoyo en la espalda de Maradona. Calla al suelo y López Nieto marca la espalda. López Nieto que mira ya al final. Miraba el verlo. Minuto 45, 40 segundos. Final del partido. ¡Cabeza! El final del partido. El que se llega con ese resultado. De Sevilla 3. Bayern de Múnich 1. La auténtica invasión en el campo. Todos quieren hablar con Diego Armando Maradona. Nosotros vamos a esperar un par de minutos para poderlo hacer con más tranquilidad. Maradona ahora que se despide del público. En el título que entra la Hilo Benz. Está mirando hacia todas las gradas. Maradona asediado con los compañeros fotógrafos. También por las radios. Adelante, Manu. Sí, Nacho. Vamos a esperar en el turno de vestuarios a Diego Armando Maradona. Vamos a dejarle descansar y que se iré. Vamos a estar primero con Mango. Mango ha sido sustituido casi cuando estaba terminando el partido. ¿Cómo has visto el encuentro? Lo he visto en mi disputado, ¿no? Con mucha presión, mucha fuerza. A buen ritmo. Hemos ganado, creo que es importante, para brindárselo a Diego Armando y todo lo que ha pasado. Que esté enhorabuena a la gestión sevillista y a todos los que nos han visto. ¿Cómo ha entrado Diego Armando Maradona en el equipo? ¿Estás contento con su incorporación, supongo, no? Sí, pero no solamente con su incorporación, sino con el trato que nos dispensa. Con el trato, no solamente con él, sino entre todos. Y con el esfuerzo que hemos puesto todos. Tanto él, que todavía le falta un poquito. Se ha demostrado su clase y nos ha ayudado, como no, a conseguir la victoria. ¿Sigue marcando la diferencia? Sí, pienso que sí. Y no solamente en el campo, en el aspecto deportivo, sino humano también. Por lo que hemos contactado con él, es magnífico como persona. Está a punto de llegar a ese punto, ahí le tiene el Maradona. Diego, estamos con Diego ya en el túnel de vestuarios. ¿Cómo te has encontrado? Se acabó el partido, has aguantado tanto la primera como la segunda mitad. ¿Estás contento? Sí, sí, estoy contento. Estoy llorando de rabia, de alegría, de tantas cosas. Porque fueron dos años, no estaba sin jugar con gente, sin jugar un partido oficial. Y me costó bastante. ¿Estás emocionado, pero el sueño se ha cumplido? Sí, sí, se ha cumplido. Sobre todo, no he defraudado a la gente que creyó en mí. En gente como el señor Cuerva, el señor del Nido. La gente de Sevilla que ha creído en Maradona. Y bueno, hoy le pudimos demostrar el primer triunfo. Esperemos que sigamos así. Manu, ponle los cascos que quiero que le salude Kempes. Diego, te va a saludar en estos momentos Kempes. Te va a saludar los cascos. Compartieron hermosos momentos. Hola Mario, maestro. Diego, de verdad te felicito porque lo que menos esperaba que corrias tanto. Porque después de 18 meses que cuesta volver al fútbol. Vos has demostrado que tenés una clase insuperable. Y bueno, como lo dije esta mañana, para que salga otro que te tape, falta mucho tiempo todavía. Yo te agradezco muchísimo. Me emocionan tus palabras, maestro. Porque vos fuiste bandera, fuiste bandera mía, fuiste bandera de mi país. Y todos creemos en Mario Kempes en el medio de la cancha. Te felicito, Diego. Gracias. Un abrazo grande, marito. Chao. Supongo que un momento importante... Le saluda, le saluda Marcos Franqui, emocionado. Ahí está el abrazo. El abrazo del hombre que ha hecho volver a Maradona a los terrenos de juego. Nacho, tengo a presidente si quieres, ¿eh? Esa es, esa es, esa es la imagen sin duda. Diego Armando Maradona ha abrazado a Franqui. Y a los periodistas, a los compañeros del Canal 9 Argentino. El abogado que creyó en Diego Armando Maradona y que creyó que Diego podía volver al fútbol. Tenemos protagonistas también en el palco, José Luis. Sí, aquí tenemos al presidente Escuerva. El sueño se hizo realidad. Maradona llegó, se vistió de blanco y armó la marimolena aquí en el Sánchez y Juan. Esto no es nada para la que va a formar. Estos son los principios. Bueno, ¿ha valido la pena esos días de amargura, de tristeza y de desolación los que vivieron días atrás? Efectivamente, ha valido la pena porque con lo que le gusta al público sevillano, el fútbol arte, estoy seguro que lo van a sacar hombros más de un día de aquí de este campo. ¿Como los grandes toreros? Sí, sí, como los grandes toreros porque aquí gusta mucho el fútbol arte que lo hemos tenido siempre con grandes jugadores de aquí de la tierra. Pero lo de Maradona es increíble. Sin estar físicamente a tope, como tiene que ponerse, cuando esté al 100%, aquí va a ser una revolución con el público. La afición sevillista ya tiene un ídolo, Maradona. Sí, eso está claro. Desde el primer día que llegó al aeropuerto, ya se vislumbraba el recibimiento que le hicieron los hinchas allí en el aeropuerto. O sea, que era una hora muy temprana. Pero luego el mismo día, por la tarde, cuando asistió al partido, no lo dejaba que entrara al estadio. Ahí en la puerta era un show. Pase con la derecha, pase con la izquierda, manoletinas, de todo. Claro, hace todo. Es un monstruo. Eso está claro. ¿Cuándo va a firmar su contrato, Diego? Ya, ya lo firmó. ¿Lo firmó ya? ¿Y por cuánto? Por este año y tenemos la posibilidad para el año que viene, pero lo iremos madurando en el transcurso de la temporada. Pero yo estoy seguro que Diego, con este calor que le va a brindar al público sevillano, no se va a querer ir a esta tierra. Acabará aquí, seguro que colgará las botas aquí en Sevilla. Yo pienso que sí, porque se va a sentir muy a gusto. Presidente, muchas gracias. Adelante, Nacho. Vamos a hacer una mínima pausa y volvemos de nuevo en directo desde el Estadio Sánchez Pijuán. Esta vez con las opiniones de los que han estado también volcados con Maradona desde que pisó esta tierra. Con los aficionados del Sevilla. Con ellos volvemos y con sus impresiones de cómo ha jugado Diego después de esta mínima pausa. Gracias. 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 Gracias.